Gracias, muy buenos días a todos, bienvenido a la playa Macao. Ante todo me siento más que complacido, orgulloso de tenerlo a ustedes en esta playa para poder visibilizar lo que es un torneo internacional de voleibol de playa de máximo nivel. Es un clasificatorio para el Mundial de Roma y tenerlo a ustedes como espectadores y promotores de dicho evento para nosotros es un sueño. Al mismo tiempo, Víctor, uno además de ver el evento deportivo, conecta también con las inversiones que se están haciendo, el crecimiento de esta parte, porque la costa de la provincia de Altagracia digamos tuvo un epicentro y desde ahí hacia abajo y hacia arriba, en los dos costados podemos encontrar estas inversiones, podemos encontrar este capital en crecimiento y en el caso de Macao, hay que decir que también, Nayib ha hablado del principio de los 90, el cambio ha sido enorme, pero también si uno lo compara con solamente hace 10 años va a encontrar muchas infraestructuras recientes. Bueno, cada día encontramos nuevas construcciones, nuevas aprobaciones, estamos de moda la zona, totalmente de moda. Te puedo decir, mira, hace 3 años atrás no existía este hotel, el Dream Macao, que es de primer orden y de máximo nivel, por ejemplo, que es el que no queda al frente acá. En la zona se están construyendo una gran cantidad de habitaciones ya aprobadas por Confotool, desde acá, desde Macao hasta Miche. No hay precedentes a nivel de construcción de lo que se está logrando. Víctor Dumé, así mismo. Quería preguntarle, usted es el director de Relaciones Comunitarias del Grupo Abrisa. ¿Cuáles son esas actividades, esas acciones que desarrolla el grupo para acercar la comunidad a ustedes? Excelente, gracias por la pregunta. Pegó una, pegó una. ¿Cómo así? Sí, como siempre. Julián te voy a sentir. Bueno, te podría... Gracias, Manuel. Tenemos cinco ejes de trabajo primordiales, que sería el tema de educación. En el tema de educación estamos trabajando, por ejemplo, tenemos aulas fijas, abiertas aquí en Plaza Genaro, en Verón. Tenemos cursos con el Instituto Centum de Santo Domingo, dándolo en Miche, de manera continua, en Nisibón, acá en Verón, en Bávaro y en Higüey. En Higüey estamos... La próxima semana empezamos los trabajos de instalar unas 25 computadoras en la Escuela de Música, los hermanos Rosario, para empezar el tema de diseño gráfico computarizado. De igual manera tenemos los cursos de masajistas profesionales, los cursos de introducción a la alfabetización digital, igual técnicos en computadora y técnicos en turismo. Todo esto es para la comunidad altagraciana, de manera gratuita. Igual tenemos lo de maestría de ceremonia, periodismo y locución, dado por Rafael Gir y la Fundación Fundeco. Igual para los comunitarios, tenemos el curso Liderazgo Comunitario, dado por el licenciado Francisco Villa, de Higüey. Y la idea es poder dar un poco de educación en ese sentido. En el tema deportivo, estamos trabajando con las pequeñas ligas de Higüey y de la provincia completa. Por ejemplo, hemos hecho arreglo de parques, de play, con los mes de Nueva York hemos hecho clínica de béisbol. Ahora, para el mes de agosto, estamos coordinando que venga la pequeña liga de los Yankees de Nueva York a involucrarse por unos 15 días con la comunidad. De igual manera, trabajamos el tema del voleibol muy de lleno, auspiciamos varias ligas. Y una de las muestras de este torneo internacional, queríamos hacer un evento de magnitud muy localista para la zona, pero dos semanas después se convierte en algo internacional. Nos llaman y nos proponen este evento de clase mundial. Y cambiaba el presupuesto, la logística. Y hoy día es una realidad, lo asumimos. En el área de medio ambiente, que aquí está Osiris, por ejemplo, que es su área. Estamos trabajando mucho el tema de la flor de Valle Ibe para lo que es la reproducción en la zona. Estamos trabajando un plan de manejo que estamos muy empíricos en este momento para el Real de Maimón. Estamos trabajando lo que son las limpiezas de cañada con los comunitarios. Y de igual manera, los cursos y charlas ambientales para los jóvenes de las escuelas. Ahora empezamos un plan de vivero en las escuelas públicas. De igual manera, en el tema salud, estamos trabajando lo que es los planes de salud en las provincias más deposeídas, como la Ceiba, la Trepieza, aquí en Macao. Hacemos operativos de dos y tres días. Hacemos los papá Nicolau de manera gratuita para la comunidad, para todas las damas, los niños. Tenemos alianza con el amigo Cruz Giminián para las operaciones y todo el tema. Se lo referimos a Santo Domingo. De igual manera, en el tema cultural, que es el fuerte que más empujamos por la vía, ahora hicimos una alianza con la Asociación de Ministros Hispanos de la Ciudad de Nueva York, los cuales vienen en septiembre, pero ya empezaron a recolectar instrumentos musicales para toda la provincia. Ya yo tengo una cantidad muy buena aquí en el país para cuatro escuelas públicas y para dos escuelas de municipios, de distritos municipales. ¿Sabe que lo que más me gusta a mí de todo esto es la competencia? La competencia obliga incluso a tener que tener... A mejorar la calidad de los servicios y productos. Y a tener mayor nivel de responsabilidad social. Aquí tenemos entonces dos grupos empresariales que cada uno está haciendo lo que debe de hacer. Y qué bueno, porque al fin y al cabo esto se traduce en beneficio para las comunidades. Se traduce en esos niveles de responsabilidad social que aprovecho para saludarlo, no para felicitarlo. Yo creo que cada empresario que tiene impacto en una zona debe hacer lo propio. Aquí hay empresas que se ocupan más por sus beneficios directos que por los beneficios de sus comunidades. Obviando que la salud de sus comunidades forma parte de sus principales activos. De manera tal de que yo creo eso. Pero quiero referirme a lo que es la parte que tiene que ver con la juventud. ¿Cuál es el nivel educativo? Aquí es una zona turística, no es solamente deporte. Hay escuelas de gastronomía, escuelas que tienen que ver con el manejo. Están formando esos talentos jóvenes para colocarlos en el mercado laboral. Una de las zonas más impactadas por manos de obras extranjeras es esta zona. Ya tú te ves el área de servicio, de jardinería. No son los dominicanos los que están trabajando en esas áreas. Entonces me gustaría saber cómo ustedes como empresa pueden por lo menos que sea poner un ejemplo. Y no voy a decir del 80-20, pero por lo menos que haya un equilibrio que permita mantener que esos jóvenes estén insertados en el mercado laboral también. Excelente. Bueno, en el ámbito educativo ya formal, que serían las universidades que tenemos en la zona, fuera del área técnico-profesional, que es lo que más abunda por el nivel educativo de los jóvenes. Aquí hay varios sectores que están trabajando el tema técnico-profesional, como está haciendo una súper labor el Infotec, Fundeco. Hay varias fundaciones haciendo una labor 1A en el tema. Pero yo creo que el mayor trabajo lo tiene la iglesia católica en la zona, en el sentido de educación superior, con su universidad aquí en la zona de Higüey. Han hecho un trabajo muy aplaudible. La juventud higüeyana, altagraciana, está empoderada en educarse. Puedo decir que del 80% de cada joven, el 60% que son mujeres aquí en la provincia de la Altagracia, tiene un grado universitario o está tratando de tenerlo. Víctor, antes de empezar esta entrevista, conversamos un poquito ahí atrás, antes de venir a sentarnos aquí frente al país. Y me decías algunas cosas que yo entiendo que son muy importantes. Y hablaste un poquito de ellas ahora, pero me gustaría que abundaras un poco más. Porque yo entiendo que una forma rápida de insertar a la juventud en el mercado laboral es a través de esas carreras técnicas. Me hablaste de que han formado muchos maestros de ceremonia, técnicos en diseño gráfico, en farmacia, en masajes, en idiomas, principalmente el inglés. Y que muchos de ellos, muchos de ellos, ya están trabajando precisamente porque han llegado inversiones importantes a la comunidad y ellos han estado preparados para asumir esos puestos. Háblame un poquito más de esa parte. Bueno, en la parte educativa técnica vamos a llevarlo al tema del masaje. Por ejemplo, hemos hecho unos 14 cursos de masajistas profesionales. Ya la Asociación de Spa de la Zona ha contratado muchas de estas jóvenes. Pero ha habido un empoderamiento de ellas de poder poner en los barrios su centro de masaje, su pequeño spa, y tienen ahora un nuevo recurso que no tenían para poder insertarse a tener la comida de sus hijos. La mayoría son madres solteras. Pero, por ejemplo, ese es uno de los puntos. Si no vamos al área de educación técnico en el, por decir, de farmacéutica. Por ejemplo, hicimos uno de farmacia y otro de enfermería. Resulta que ahora hubo una cadena de farmacias, que unas ocho farmacias se están instalando en la provincia, y encontraron que ya el personal estaba capacitado. Y eso ha sido un empujón bien grande para esta sociedad altagraciana que ya está empoderando a estas familias. La parte de la revista artística y cultural, que juega un rol importantísimo también en esta zona, se está trabajando en esa parte. O sea, aquí no hay un hotel que no tenga un espectáculo artístico, una revista artística musical, de danza, de teatro. O sea, ¿están trabajando también en esa parte ustedes? El tema musical, el tema teatral es muy neurálgico. Ese es el tema cultural para nosotros. Estamos capacitando a jóvenes en diferentes áreas, como son, por ejemplo, tenemos un acuerdo con la Asociación de Músicos Extranjeros de la Zona. Hay una comunidad extranjera que vive, como tú dices, en los pianobal, tocando. Y la idea es poderle llevar a los más jóvenes pequeños áreas de entrenamiento. Y ahora con la Municipalidad de Higüey vamos a trabajar unos cursos con los instrumentos musicales que fueron donados en Nueva York por la Asociación de Ministros Hispanos, que están aquí ya en el país. Con la Escuela de Música Hermanos Rosario, también lo vamos, vía El Amigo Amable, vamos a donar una buena cantidad entre piano, guitarra, para fomentar dichas carreras musicales en los jóvenes altagracianos. Igual con Manolito, aquí en Verón, vamos a fomentar una escuela que tiene en el Centro Cultural de Verón con instrumentos musicales. Y creo que es neurálgica esa parte, porque estamos viviendo un momento de mucha influencia de naciones. Está viniendo mucha arte, mucha cultura diferente para esta zona. Víctor, el pasado año la CODEPAL y tú tuvieron la cortesía de convocarnos a dictar una conferencia sobre el futuro abastecimiento de agua a la provincia, pero fundamentalmente a la zona hotelera. La conferencia que te felicito porque pudiste reunir ahí cerca de 300 líderes de la provincia. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Está trabajando el liderazgo empresarial, el liderazgo político provincial y el liderazgo político nacional en el tema del suministro de agua para la provincia, consciente de que en la medida en que crece el turismo acá, crece la demanda de agua, y que como aquí no hay abastecimiento de agua superficial, sino de agua subterránea, que genera intrusión salina, eso representa un reto para el empresariado, para las comunidades, para las autoridades y para el gobierno central de la República Dominicana? Bueno, recuerdo muy gratamente dicha charla. Para nosotros fue un aliciente poder tener una charla magistral de usted. Fue la UDEPAL que coordinó todo esto, la Unión de Empresarios Altagracianos y Comunitarios. Sí, mire, se está trabajando un proyecto que se buscó el apoyo, la logística del Plan Estratégico de Santiago. Esto lo está liderando tanto el síndico de Huey, Cholitín, como el obispo de nuestra Basílica, Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Qué sucede? Ese plan va a ser un plan de ordenamiento territorial de la provincia de la Altagracia, la cual ya empezó a formarse, ya están trabajando, pero con la logística y el know-how del Plan Estratégico de Santiago y su experiencia de casi 30 años. Y uno de los temas primordiales es la existencia de ese líquido tan preciado en esta zona, que tanta población viene y va con el tema hotelero. Es una necesidad, el agua para nosotros va a ser vital y por eso ya se empezó a hacer este plan. Nosotros básicamente lo único que tenemos que ver desde el punto de vista empresarial es ayudar a que se coordinen dichas actividades, porque es una necesidad para todo el empresariado de la zona. Don Víctor, tenemos una inquietud y es con relación a las artesanías y del personal que las trabaja. Esta es una zona turística que tiene gran demanda. Y he observado en el día que tengo aquí, que ha mejorado bastante la calidad y la variedad de esas artesanías que se ponen a disposición de los turistas, tanto internos como internacionales. Quisiéramos saber ahí si ha tenido que ver ese trabajo que ustedes están haciendo en el desarrollo de esas habilidades en las personas de la localidad para poder tener en oferta esa variedad de artesanías que estamos vislumbrando. No creo que sea por lo que se está trabajando, sino que ya venía un empoderamiento de la comunidad artesanal de la provincia y también tenemos, como te decía, mucha influencia de fuera. Ha venido muchos artesanos venezolanos, colombianos, haitianos y de diferentes nacionalidades, inclusive europeos. Y eso es lo que tú estás viendo, un cambio a nivel artesanal en la zona. Nosotros sí apoyamos los pequeños talleres artesanales. Ahora empieza un curso el mes próximo de artesanía en madera y también uno de evanistería, conjuntamente con eso. Van a poder salir evanistas y artesanos en madera. Víctor, veo muchos jóvenes aquí en el... ¿Cómo va a escucharse, Edwin? ¿Qué tal? Ah, perdón, Edwin, perdón. No, no, pero yo cedo el turno a la dama. No, 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 aquí hay equidad de género. Ah, bueno, perfecto, gracias, gracias, entonces. Buenos días, Víctor, buenos días, una vez más a la República Dominicana. Sabemos que instituciones como la que dirige no solamente están enfocadas en el ser humano, sino también que se enfocan en el tema medio ambiente. Y en ese tono es la pregunta, porque, por ejemplo, aquí en la zona Macao, estamos en un área de manglar, un humedal importante de la República Dominicana. Entonces, ¿cuáles son los, digamos, los ejes de trabajo que ustedes tienen en ese enfoque de medio ambiente, en donde se está trabajando en protección medioambiental y en educación medioambiental para la gente, para que entienda que el medio ambiente hay que protegerlo y cuidarlo? Excelente, excelente pregunta. Bueno, te cuento en los trabajos... Estamos en Macao, una zona que ha sido muy afectada a nuestro mangle con un incendio que se produjo hace poco. Estamos trabajando ya conjuntamente con la Asociación de Kite Surf y Surfing de acá, la Escuela de Surfing, para ver cómo damos la mano, amiga, a restablecer esta zona. Pero el lunes, este lunes 19, tenemos el gran operativo de limpieza de Playa Macao. Unos 300 comunitarios nos estarán apoyando en esta limpieza. Tenemos el apoyo de la Asociación de Vendedores de Playa Macao, la Asociación de Surfing de acá. Ya tendremos las fundaciones apoyándonos, un sinnúmero. Se han sumado una cantidad de gente para que este lunes, después de todas estas personas que vienen y nos van a traer bastante cantidad de alimento y de desechos, podremos devolverle a Macao una limpieza esta próxima semana. El lunes, desde las 10 de la mañana, estaremos en Playa Macao, un operativo para todos. Víctor, antes de pasar con la pregunta de Julieta, y de hecho, una pregunta que pienso toca de alguna manera también a alguno de las visiones que ella tiene. Durante muchos años se hacía la mente o el razonamiento de que los puntos turísticos atraían a un dominicano muy humilde, un dominicano muy vulnerable en el aspecto económico, y esa mano de obra, bueno, de bajos salarios, era la que venía en Maza, en Tropel, y de hecho fue así quizás al inicio. Ahora bien, yo puedo decir por experiencia propia que muchos de los compañeros que estudiaron con nosotros en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y Tec, y que muchos de los que estudiaron otras carreras y se formaron, educación de grado y posgrado, pues pudieron tarde o temprano encontrar en esta zona, en este polo, una forma de vida para venir temporalmente o de manera fija. Primero fueron los civiles con el boom de la construcción, pero luego los industriales están trabajando con empresas de logística, empresas que abastecen todas estas zonas hoteleras, y hemos encontrado así luego el flujo de otros profesionales, incluyendo de la medicina. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha cambiado esa masa, ese ejército laboral activo, como le llaman los economistas y los sociólogos y psicólogos industriales, que vive y trabaja aquí en relación a la capacitación? Porque hay que recordarle a veces al resto del país que el rostro del trabajador de las zonas turísticas no es el mismo que hace 20, 25 años. Bueno, mira, uno de los puntos, yo diría, volvemos al inicio de la pregunta que me hiciste ahorita con el tema de la capacitación, si es profesional y técnica. Estamos en una zona que está en desarrollo y en crecimiento de una manera potencial. Por ejemplo, ya cualquier tipo de empresa, tú la encuentras en la zona, cualquier de tecnología, de temas de hotelería, ni te digo, empresariales, temas de medioambientales, ya que están instaladas en la provincia de la Alta Gracia todo tipo de oficinas laborales, profesionales y con personal sumamente capacitado. Uno de los puntos, por ejemplo, que más nos sorprendía es que la mayoría de los empleados de la zona hotelera, todos viven en Higüey y en la otra banda. Todos se trasladan cada día para esta zona. Nosotros acabamos de hacer un trabajo de iluminación de la otra banda Higüey, que tenía unos 20 y pico de años a oscuras y toda la noche había un accidente reportado de empleados amigos nuestros. Es un tema de que la infraestructura también va de la mano con el tema educacional y la infraestructura pública hasta ahora va en buen ánimo, va siendo su opinino, pero vamos en una etapa de crecimiento, no vamos muy rápido, pero vamos en crecimiento. Víctor, quería preguntar sobre esta gran cantidad de jóvenes que estamos viendo. Cuando llegamos aquí, había solo cuatro jóvenes que estaban como calentando el brazo aquí en esta cancha de voleibol, pero hemos visto que se han sumado una gran cantidad de jóvenes y parecen de diferentes países. Cuéntanos quiénes son y a qué países pertenecen. Bueno, ya tenemos las diferentes delegaciones, creo que ya hay el 90, 80 por ciento. Aquí podemos ver el equipo de República Dominicana, veo el equipo de Bahama, aparentemente. Vemos el Salvador, no veo los chicos de Canadá que ayer estuvieron practicando. Cuba debería estar también. Es un tema muy juvenil porque estamos hablando de que es el campeonato clasificatorio para el Mundial de Roma. Por ende, hoy esperamos, allá vemos las gradas que ahora están vacías. Ayer en la tarde estaban llenas, que para nosotros fue un sueño ya realidad. Y hoy esperamos que según transcurra la mañana, también vuelva la juventud que tuvimos ayer apoyando estos juegos. Interesante, ¿cuántos países están participando? Nueve países, incluyendo República Dominicana. Ocho de la zona, más nosotros como anfitriones. Un abrazo a la gente de la Federación de Bolíbol de Playa, que yo sé que también hace un gran trabajo con este tipo de eventos. La República Dominicana tiene todo, como se dice, para lograr ser sede de este tipo de escenarios. Víctor, yo creo que es un gran trabajo, una gran labor la que ustedes vienen realizando a nivel comunitario en esta zona. Ahora, yo quisiera irme ahora al tema directo del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Bueno, me gustaría saber cuál es el estatus, cuál es la situación actual que tiene este proyecto, si eso está todavía en tribunales, si hay alguna sentencia favorable. ¿Qué se ve en el horizonte con relación a la materialización de este importante proyecto para esta zona de la provincia de la Alta Gracia? Bueno, como tú sabrás, es una área totalmente distanciada de la mía, pero manejo mucha información que es pública. El dictamen del Tribunal Superior de noviembre, que decía que cumplíamos con todos nuestros estudios, estaban por la ley, que cumplíamos, pero que no entregamos la documentación de terreno en los 60 días correspondientes, eso se dejó para este año irse a entregar de manera formal, como manda el libro, vimos una sentencia que nos sorprendió en febrero, marzo, la cual nuestros abogados desconocían también, al igual que nosotros. Eso está en temas legales, nuestro abogado, el doctor Esqueda Guerrero, es que maneja esos temas. Realmente sabemos que estamos haciendo la parte que debemos de hacer, de educar a una población que va a ser los empleados de ese aeropuerto, sabemos que el desarrollo no se detiene, y estamos trabajando como si ya la infraestructura se hubiera empezado. Yo quería agregar algo sobre ese tema, Nayib. El tiempo, dicen que es lo que pone todo en su sitio, ¿verdad? El hecho de que estemos en un momento inmersos en el crecimiento de ciertos destinos, va a demostrar con el paso del tiempo que hay un argumento que se cae por sí solo, y es la idea de que supuestamente no puede haber dentro de una misma región cercana terminales aeroportuarias internacionales. Y lo estamos viendo, está ante nuestros ojos, con el crecimiento del destino Pedernales que va a tener una terminal aeroportuaria, más allá de que exista María Montez. Pero no solamente eso. Existe un plan a futuro, a futuro de mediano o largo plazo, de lograr, con el crecimiento del proyecto Manzanillo, del proyecto portuario y aeroportuario, porque ahí está el aeropuerto, es bueno recordar, Osvaldo Virgil, que tarde o temprano, y ya hay capitales interesados en hacer esa inversión, con todo y que esté el Gregorio Luperón en Puerto Plata. Es un aeródromo, realmente lo que hay en Montecriste es pequeño. Pero existen las condiciones, están dadas, en ambos casos, para más adelante. Y yo insisto, Nayib, lo pongo sobre la mesa. O sea, hay capitales ya interesados, los hay. Entonces, cuando veamos hacia un lado y hacia otro, veamos en la puerta del Cibao al mar, que es Montecriste y Manzanillo, y veamos el interés en invertir en esa terminal, y veamos el crecimiento de Pedernales con su propia terminal aeroportuaria internacional. Entonces, ¿cómo va a quedar el argumento de que la provincia de la Altagracia, la segunda más grande del país, porque no estamos hablando de, no voy a poner ejemplos, no estamos hablando de provincitas, estamos hablando de una provincia de 3.000 kilómetros, solo hay dos provincias de 3.000 kilómetros en el mapa, San Juan y la Altagracia. O sea, que por espacio no es el asunto. No hay el desarrollo que tiene esta provincia. Entonces, yo pienso que el tiempo va a ir colocando, tanto en términos de jurisprudencia, tanto en términos de decisiones administrativas, en términos de la planificación del desarrollo nacional, va a colocar en la mesa la realidad. No es verdad que la proximidad, y atención Osiris, que yo sé que más conocen que yo de esto, no es verdad que el tema de la proximidad es el argumento base sobre el cual se puede impedir que surja una infraestructura como esa. Es así, como tú dices. Es así. Hay un crecimiento extraordinario. Esta provincia tiene al día de hoy, Víctor lo sabe mejor que yo, 42.000 habitaciones hoteleras. La tendencia es que este polo turístico siga siendo líder en el país y en la región. En consecuencia, la mayor tasa de crecimiento habitacional turística es acá, y el turista quiere llegar desde el aeropuerto en corto tiempo a su hotel, porque él vino no para estar largas horas en un aeropuerto, sino una fila para un chequeo, sino para ir directamente a la playa, al agua tibia que hay aquí, mientras en su país hay una temperatura congelante. Ingeniero, ¿cuál es la distancia que hay por tierra desde donde se va a hacer el aeropuerto internacional de Bávaro con relación al aeropuerto internacional de Punta Cana? ¿Cuál es la distancia por tierra y cuál es la distancia por aire, si usted tiene el dato? Son unos 20 kilómetros, pero es distancia mucho más que suficiente para tú tener varias operaciones aéreas, porque imagínate cuando tú estás, por ejemplo, en New York, el Kennedy, ¿cuántas pistas tiene el Kennedy? ¿Cuántas pistas tiene la Guardia? Imagínate que cada pista en la Guardia o en el Kennedy sea un aeropuerto distinto, es decir, una buena administración de un controlador aéreo es lo que te garantiza a ti la operatividad permanente dentro de un esquema de seguridad. Además, le voy a preguntar al profesor Osiris, Londres, y usted que es un gran conocedor de Londres, igual que Felipe, no, no, perdón, Felipe era el Hotel Londres que iba. Ahora, usted que es un gran conocedor de Londres, ¿cuántos aeropuertos tiene Londres? Cuando tú estás en Heathrow, es lo que más pasajeros mueve en toda la región. Sí, siete. Pero voy a decir lo siguiente, yo en lo personal siempre he dicho que la competencia es buena. Ahora, bajo ese esquema y bajo esa lógica que se está planteando acá, ahorita vamos a hacer un aeropuerto en Miches, porque la distancia que hay entre la zona donde se va a construir el aeropuerto y Miches son cerca de 70 kilómetros. Yo creo que... No, 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 por eso te digo... No, no, lo que te digo, bajo ese esquema y bajo esa lógica, vamos a construir un aeropuerto en Miches. Yo creo en que se puedan construir más aeropuertos, sobre todo en la región este. Ahora, si tú ves cuál es el potencial turístico que tienen, que el potencial turístico y el movimiento turístico se está dirigiendo, hacia la Bahía de Samaná, yo, obviamente no soy quien para darle consejo al grupo Abrisa, acercaría un poquito más ese aeropuerto hacia la zona de Miches. Pero hay otra cosa que quizás estamos perdiendo de vista, no es el Estado que está invirtiendo los recursos. En República Dominicana en la Constitución está establecido que los monopolios son ilegales a menos que no sea del Estado. Por lo tanto, si se dieron las condiciones para que una empresa privada desarrollara un proyecto, ¿por qué negarle a otra empresa un proyecto parecido? Yo estoy de acuerdo totalmente contigo en eso. Yo no estoy planteando que se niegue. Yo creo que mientras más aeropuertos hay, y ahorita decía que lo bueno de la... Mira, si tal vez nosotros, y te lo voy a decir con toda sinceridad, Abrisa no hubiese estado metido en el conflicto, todos esos programas que se anunciaron acá y que se han anunciado acá, no estuviera vinculado, porque eso tiene un vínculo directamente de vincular a la sociedad con la problemática que tiene Abrisa, que eso es bueno, eso lo hace todo tipo de empresas. Responsabilidad social. Pero lo que es responsabilidad social, eso beneficia a las comunidades. El solo hecho de tener el debate, el error del aeropuerto, ya está beneficiando a estas comunidades. Yo no me opongo a eso. Una pregunta para todos en el aire, una pregunta. La provincia de la Altagracia, el movimiento y el empuje que tiene el sector turístico en esta provincia, ¿aguanta otra infraestructura aeroportuaria? Yo creo que sí. Yo apuesto a que sí. Entonces, si es así, si es así, uno se pregunta entonces, ¿por qué no? Bueno, yo pienso, insisto, en que la competencia, competitividad, ambos conceptos, han ayudado todo el tiempo y en todo lugar a que el usuario final se beneficie. Aquí hay que, necesitamos romper esa matriz, Víctor. Me gustaría aclararle a Felipe, en Miche no es posible un aeropuerto del nivel que queremos montar internacional, por el tema de las montañas. La tomografía. Exacto. Sí funciona un aeródromo perfectamente. No, no, yo no estoy hablando de Miche. No, pero te comento. Yo digo, yo digo, yo no soy quien para aconsejar al señor Hazuri, ni a Brisa, ni al grupo. Yo digo que si yo fuera, que estuviera regenteando esa empresa, acercaría un poquito más hasta la zona de mayor nivel de potencial de desarrollo turístico que tiene, porque yo pensaría un poquito más a futuro. Y lo acercaría un poquito más hacia la zona de Miche. Ahora, ustedes tienen sus estudios, ustedes tienen sus estudios, ustedes sabrán lo que hacen. Porque los terrenos ellos lo tienen comprados aquí y entonces van a tener que comprar terrenos en otro lado para complacerlo a usted. No, 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 a mí no. Yo lo estoy viendo en función de una perspectiva de desarrollo. Que esa perspectiva de desarrollo del turismo hacia la costa de la bahía va a ser mucho más importante, más potencial a corto, mediano y largo plazo que la zona hacia el sur. Bueno, pero ellos no tienen que decir los estudios. No, 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 pero yo digo, es que yo soy demasiado bruto. Yo digo si yo fuera, yo digo si yo fuera, obviamente, no soy yo. Usted no tiene un metro de tierra, pero por eso no soy yo. Mira, tu planteamiento es válido, fíjate qué pasó. Dígaselo, anda allí. Se evaluó, no, se evaluó toda la zona desde Miches hasta Punta Cana. No sirve para nada. Desde el punto de vista topográfico y desde el punto de vista del flujo de viento. En base a ese estudio, se selecciona ese lugar. Y después que se selecciona es que se adquiere el terreno, no a la inversa. Es decir, no se ha propuesto porque... Dímelo eso al señor Nayib Chavebe. No, 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 dímelo eso al señor Nayib. Por favor. Estamos aprendiendo las variables. Dímelo eso al señor Nayib, que primero se hizo el estudio y después se compran los terrenos. Lo primero que hay que hacer en lo que usted está planteando no es comprar la tierra primero, no. Es hacer los estudios primero para entonces proceder a lo otro. Pero usted, oye, lo que yo estoy planteando, Nayib, no tiene nada que ver. Digo, si yo fuera, no lo soy. Usted no lo es. No lo soy, punto. No me hagan caso. Eso se parece, insisto, a que se planteara que en otras áreas, que en otras áreas del comercio, en otras áreas de los servicios, que no pudiera haber también de manera conjunta operaciones. Por ejemplo, que no pudiera haber ingenios azucareros cercanos, que no pudiera haber enclaves hoteleros cercanos. José Luis, yo me la voy a jugar. Jueguesela, jueguesela. Yo voy a decir los dos nombres, los dos nombres que han detenido ese proyecto. ¿Cómo? Porque son dos nombres que han detenido ese proyecto. Cuidado. 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 Cuidado.